Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, soy yo de nuevo. Ahorita les traigo rapidín un outfit un poco casual, pero de otoño, porque está siendo ahorita y ya salió el sol, aparentemente iba a estar nublado, pero a veces hace un poquito de frío y de todas maneras estamos en otoño. Entonces yo me puse estos colores y vamos a empezar. Esta es una de las blusas básicas de tiritas que les enseñé en mis compritas, que fueron 3 por 5 dólares. Me gustó mucho el color como para esta temporada. Estos aretes me los encontré de un dólar, me gustan mucho porque tienen brillitos en esta parte de aquí. Son de madera. Pues el maquillaje casi siempre lo que traigo colores oscuros en los ojos es como un plateadito y negro. Nada del otro mundo. La boca como color más oscura que burgundy. Así, pues la greña ya saben, igual no me peiné, nada más medio me acomodé esto de aquí enfrente. Imagínense si medio me lo acomodé como a deber estar. Ok, y bueno, los anillos ya se los enseñé y no traigo más accesorios. Este es un suetercito. Me voy a tratar de alejar y subir. Un suetercito o chalequito, no sé cómo se le llama, de una tela muy delgada, muy fresca. Ay, no me acuerdo cuánto me costó, como 8.99, algo así en DDS, ya tiene bastante tiempo. Y aquí están los mayones que les enseñé en mis compras también, que tienen brillitos, que me costaron 3 dólares. Y son estos, déjenme le bajo un poquito, a ver si se alcanza a percibir. Es esto de aquí. Me gustan mucho, me gustan los colores. Es transparente, se camuflajea con mi piel. Y me gustan los colores porque son como de, para esta temporada, como entre hojas secas. Y me gustan los brillitos, aquí casi no se notan, pero se ven muy padres. Y estos botines me costaron 5 dólares en Charlotte Rose, creo. Sí, sí, en Charlotte Rose. Y estos botines están en las compras, en mi primer video de compras, por si los quieres ver un poquito más detallados. Los compré en verano, por eso me salieron tan baratos, porque los tenían en descuento. A ver, voy a ver si puedo bajarlo. No sé si se alcancen a percibir. Y lo estoy haciendo de rapidito porque yo no ando con zapatos en la alfombra. Ok, ahí. Ok, entonces chicas, perdonen el greñero, así siempre ando, ya saben, ya me conocen. Y bueno, ojalá les guste. Yo sé que yo no sé de las que compro en Forever Tony One y cosas así, o tiendas caras y que todo el mundo conoce. Pero sin embargo, espero darles una idea de cómo combinar o cómo ponerse esas cosas. Ojalá les ayude, ok. Y ojalá les guste. Les mando muchos besos. Ya saben, estoy leyendo todos los comentarios que me llegan de todos mis videos, pero no les puedo contestar porque mi computadora se descompuso. Ok, entonces espero, hermosas, que les guste. Les mando un besote, mando un besote bien grandote. Mariposa Ice Rubí de mi Facebook de aquí. Es Mariposa Ice. Siempre le da like a mis videos. A todas las chicas que siempre están en mis videos. Como a Gaby 2 y no sé qué. Pero tú sabes a qué. Gaby, Gaby en mi Facebook. Este, a Yagis. A 600 y algo. Todas las que siempre están aquí conmigo. Sí sé quiénes son. Y a las que ya no las he visto en mis videos. En mis comentarios y las extraño. Como a Lady Altita. Evelyn Anaí. Andógeni me dice que no puede comentar en mis videos. A Mitka 28, 82. Y a las nuevas suscriptoras. Mucho, mucho gusto en conocerlas. Por lo menos por este medio. Besotes hermosas. Ya saben, síganme en Instagram y en Facebook. Para que estemos más acá. Así como que más en el chisme. En Instagram estoy como Escaretziwat2. Y en Facebook pues Escaretziwat. Y es donde estoy así. ¿Qué huele? Es que tengo otra. Donde estoy así. Y no, no es esa. Es donde estoy así. ¿Ok? Bueno. Y es que las dos tengo el mismo nombre. No se confundan. Es donde estoy así. ¿Ok? Bueno, chicas. Cindy90305. También te mando un beso hermosa. Próximamente voy a hacer unos videos de recomendaciones. No sé la gran cosa. Pero espero poderlas ayudar. Este, besitos también a Dione Bisky. Y no sé, es una niña hermosa. También la voy a recomendar. Y todos, si quieren que les recomiende su canal, pues déjenmelo saber. ¿Ok, hermosa? Les mando un beso porque ya no paro de hablar. Y entre más cámara tengo, más sigo hablando. Bye. Bye.